Tauro, tarot semanal, vamos a ver cómo te va a ir esta semana, al final respondo tus preguntas con sí y con no, solo tienes que elegir una carta, así que quédate al pendiente. Iniciales para ti, ya tú sabes que pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que será importante para ti durante estas fechas, ok. Han salido cuatro iniciales, dejaré las cuatro para ti, con mayor relevancia la V, la P y la H, listo. Sin embargo, dejaré todas las iniciales aquí pendientes para que las observe, estén mucho cuidado con ellas, pues te están anunciando algo, ok. Consejo de mis angelitos en el amor para todos los Tauro en esta semana, cómo es que se va a desarrollar tu parte sentimental, qué es lo que ellos ven y qué es lo que te aconsejan, ángeles y arcángeles del amor para ti. Ahí está. Muy clara, la primera carta que observo es esta. Deje que se marche su es, ha llegado la hora de purificar tu energía. Tienes que deshacerte, limpiar, liberar, organizar, cambiar tu habitación, tu vida, tu ropa, tu trabajo, tu estudio, todo. Definitivamente dice que para dejar que algo se vaya para siempre, yo también tengo que hacer cambios internos. Los seres humanos somos visuales, auditivos y táctiles. Por lo tanto, todo estímulo visual, auditivo, táctil y demás que pudiera recordarte a una persona, elimínala. Deja que se marche tu ex, dice que probablemente un ex te vuelva a buscar, deja que se vaya. No es para nada conveniente, dice el tarot, volver con alguien del pasado. Sin embargo, finalmente eres tú quien decide, pero ellos tienen la claridad de decirte este mensaje. Ya verás tú, si lo tomas o lo dejas. Consejo general para todos ustedes, la carta de la reina del rey de Báculos. El rey de Báculos es una carta que llama mucho la atención porque, como puedes ver, está señalando hacia el futuro. Es decir, si tú quieres un cambio, enfócate en el futuro. No caigas en las tentaciones del pasado, ¿listo? Sobre todo porque aquí hay posiblemente una propuesta de esa persona y tú puedes caer en esa tentación. La carta es clara y dice, rey de Báculos siempre tiene clara su meta y sigue aunque hayan obstáculos hasta llegar a ella, ¿vale? La carta del cuatro de espadas dice que últimamente has estado pensando en muchísimas cosas y cuestionándote mucho acerca de tu vida. El cuatro de espadas habla de tranquilidad. Si te da tranquilidad a ti, alejarte de algo o de alguien, hazlo. Si te da tranquilidad cortarte el cabello, córtatelo. Si te da tranquilidad bloquear, eliminar a una persona, elimínala, bloqueala. Busca tu paz interior. La carta del loco es una persona que no está estática en un solo lugar. Es una persona que se la pasa constantemente experimentando nuevas sensaciones, nuevas vidas, cambiando constantemente. Si algo no funciona, pues yo cambio eso para que funcione. Voy en busca de otra cosa, ¿ok? En cuanto al trabajo y el dinero, la carta de la reina de espadas es una persona muy, pero muy inteligente y sobre todo muy estratega. Te dice que no confíes en nadie y sobre todo que constantemente vigiles a las personas, pues en ellas no pudieras confiar. Sobre todo en mujeres dice que no confíes en la parte laboral, económica o incluso académica. Pues estas chicas pudieran sentir envidia de ti, ¿vale? Por tu trabajo, por tu acción o porque tú destacas. La carta de la justicia final, el juicio divino más la carta del cuatro de oros. Dice que la solvencia económica habrá para esta semana. Te llega un dinero que venías buscando. Hace mucho tiempo estarías recibiéndolo esta semana. Así que prepárate para que vayas y hagas tus compras o entregues ese dinero porque al parecer tú estás pidiendo un dinero y te lo van a entregar. Me gusta mucho. Energía en la parte sentimental. El siete de báculos. Has tenido muchas confusiones, mucha incertidumbre. No sabes realmente qué es lo que va a pasar ahora mismo en tu vida. No sabes qué situación es la que viene. No sabes ni siquiera cómo actuar respecto a algo o a alguien. Eso te ha sentido un poco solitario, solitaria. Durante estos días has reflexionado mucho. Te sientes un poco estancado o estancada probablemente. Que aunque no lo admitas, hay situaciones que sabes que tienes que cambiar. Es importante que la carta del colgado te muestra que a veces nuestra tormenta inicia en nuestra cabeza. Cuando yo limpio mi mente, mi alma y mi espíritu se liberan. Los que no hablan ni salen con nadie. La carta del sumo sacerdote habla de mucha madurez intelectual y sobre todo madurez sentimental que pudieras estar tratando con una persona mayor que tú esta semana. Pues te estaría coqueteando. Te estaría dando muestras y signos de que le interesas. Razón por la cual a través de redes sociales quizás podría estar contactándote. A través de redes sociales quizás podría estar todo el tiempo pendiente de ti. Es una persona que constantemente te va a estar escribiendo, constantemente te va a estar preguntando, ofreciendo, invitando. Definitivamente hay una persona que dará todo. Se pondrá a la 10 esta semana para conquistarte. Estarte, prepárate. Los que ya vienen saliendo con alguien o hablando con alguien, la carta del paje de báculos, habla de verse, habla de invitaciones, habla de un mensaje que va a generar en ti muchas mariposas en tu corazón. Veo que hay una persona ganándose aquí tu atención, tu amor, podría decir, o incluso podría decir yo. Me gusta que esta persona con la que tú sales o estás hablando te podría ofrecer todo lo que en su momento tú soñaste. Me gusta porque es una persona que te hace sentir feliz, que te hace sentir en confianza. La carta del sol me dice que es una persona que probablemente te haga sentir en familia. La carta del 5 de báculos me advierte que no te dejes provocar por las cosas del entorno. Probablemente sea una semana donde exparejas, primos, primas, familiares tuyos o de la otra persona se estén oponiendo a esta unión y quieran hacerte sentir mal o a ti o a la otra persona. Déjales estar. Tú no pongas caso omiso a esto. Listo. De lo contrario, esto pudiere dañar la buena relación que se pueda formar más adelante. Aísla a esta persona especial de tu familia y que esta persona te aísle de su familia, por lo menos por ahora o sus amistades. ¿Por qué? Porque habrá un comentario que te puede herir a ti o a la otra persona y hará que se distancien por un tiempo. Parejas, la carta del 5 de copas, bastante confundidos, confundidas, porque hay situaciones que no concuerdan, porque hay acciones que pudieran ser sospechosas en cuanto a la relación. Listo. Al parecer hay una persona aquí que se ha aburrido un poco de la monotonía y la carta de la justicia dice que hay que lograr el equilibrio nuevamente. Por lo tanto, sería importante esta semana tomarse un break, tratar de compartir en parejas a solas, tratar de hacer cuestiones diferentes y distintas. Yo quiero que tú sepas que hay competencia aquí en la parte sentimental. Yo quiero que tú sepas que tanto tú como la otra persona estarán siendo tentados a la infidelidad para lo que respecta a esta semana. Realmente lo que valdrá aquí es lo que ustedes tienen en su corazón y cómo se están sintiendo ahorita mismo con sus parejas. ¿Vale? Esa duda que tú tienes al parecer es cierta. No me atrevo a decir de infidelidades, cama y demás, pero parece que tú dudas de algo y eso parece ser verdad. Pues el rey de oro es una persona, el rey de espada es una persona que oculta algo. Exes, la carta de la torre, intermitencia, regresos, retornos y idas otra vez. La torre es algo inestable, inconsistente, que no se haya forma, no se le encuentra forma a esta situación. Es lo que siente ahorita mismo esa persona hacia ti y no quieren los ángeles involucrarte en esto. No quieren que quizás tú quedes aquí unido a una persona, unida a una persona así. Por eso es que ellos piden un cambio, una transformación. Pues tu expareja no sabe lo que quiere, no sabe lo que siente. Es una persona cambiante que pudiera retornar y luego irse nuevamente. Por lo tanto, no creas en nada de sus palabras. El siete de espadas dice que esta persona te quiere engañar. Finge algo porque le conviene nada más. Ojo, respondo a tus preguntas con sí y con no. Elige una de las cartas que hay sobre la mesa. Opción número uno es un no. Carta del retorno, pero no es bueno. El dos es un sí y el tres es un sí. Si te gustó esta lectura, dale like y suscríbete y sobre todo comenta para yo saber que estás aquí pendiente. Te quiero mucho. Chao, chao.